Y una investigadora del Instituto Politécnico Nacional creó un parche inteligente para tratar heridas crónicas. Se trata de una alternativa para los adultos mayores o pacientes que se encuentran postrados o que padecen de pie diabético y no pueden acudir al servicio médico a sus curaciones. De acuerdo con la creadora del proyecto, el parche contiene propiedades antifúngicas, bacterianas y antivirales, así como una acción cicatrizante para acelerar la curación. También dijo que su dosificación será mediante la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial.